Muchísimas gracias, positivo en lo personal Una temporada donde tuve la oportunidad de tener la mayor participación de minutos La mayor cantidad de goles que he realizado en una temporada Entonces eso habla del crecimiento y de lo positivo que fue esta temporada para mí Si lo decía, un compromiso mayor y lo he asumido como siempre con mucha disciplina Ya terminan los compañeros como ejemplo Y también es orgullo para mí el poder llevar uno esta responsabilidad de ser capitán en el exterior Y bueno, una motivación más para seguir creciendo, para seguir consolidándonos Sí, ha sido un proceso Y bueno, el tiempo, los años, los partidos le van dando a uno una cierta maduración Y la verdad que estoy en un momento futbolístico bastante bueno Disfrutándolo mucho Y lo que decía, la consolidación y los partidos le van brindando a uno mucha confianza Y se ve uno mejor y más cómodo en el campo Bueno, Colombia un equipo fuerte que ya viene con un proceso De dos mundiales, de varias copas de América Y creo que este grupo se merece y también el país de que ojalá pueda coronarse campeón de la Copa América Bueno, son renovaciones que hay que hacer Pero creo que Queiroz ha mantenido la misma línea de Pekerman Sobre todo con los hombres, con el planteamiento Y bueno, esperemos a ver Es un hombre también mundialista Con experiencia mucho más amplia en Europa, internacional Y ojalá que le pueda aportar mucho a la selección Sí, claro, es mi primer objetivo en estos momentos Seguir haciendo eso De que los números, las estadísticas, las buenas actuaciones Puedan abrirme una puerta en la selección Bueno, Junior yo lo doy como candidato número uno Un equipo ya con un proceso de dos años Que se conocen, es el actual campeón Entonces, creo que va a rematar bien su grupo Y yo lo postulo como candidato número uno al título Sí, claro, sigo mucho De hecho, no solo los de Junior, la liga colombiana en sí Pero obviamente Principalmente veo los partidos de Junior Sí, lo decía ahorita Yo no cierro las puertas de Junior La verdad que mi estancia en Junior fue buena Disfruté mucho Crecí mucho Junior me dio a conocer internacionalmente Y bueno, yo en estos momentos tengo otros objetivos personales Y si en algún momento, obviamente Si Dios lo permite, se dé la oportunidad de regresar a Junior No, no, no La verdad que después que salí del club No he tenido ningún tipo de contacto Sí tengo muy buenas relaciones con todo Directivo Compañeros, entrenadores Pero bueno, solo es Felicitarnos por los logros míos personales Y felicitarlos a ellos por lo que han puesto el nombre En grande Junior en estos últimos años